En el municipio del Salto, elementos de la policía municipal atendieron un reporte de los teléfonos de emergencia del 911 que informaban sobre una riña entre varios sujetos que ocurría en las calles del fraccionamiento Rinconada de San Antonio. Por esta razón, una unidad de la comisaría municipal acudió hasta el lugar para comprobar lo que ocurría. Al llegar al cruce de la avenida Lomas del Salto y calle Rinconada de San Antonio, uno de los sujetos que participaba en la pelea sacó de entre sus ropas una pistola y recibió a los uniformados con disparos. Durante la agresión, los policías involucrados solicitaron refuerzos que no tardaron en llegar, tanto como policía estatal y elementos de la Guardia Nacional de inmediato controlaron la situación. Tras los disparos, no se registraron personas lesionadas. No obstante, una de las unidades de la comisaría municipal quedó dañada del parabrisas que recibió el impacto del proyectil de arma de fuego. Los posibles portadores de arma de fuego habían agredido físicamente al menos a dos o tres jóvenes de aquí de lo que es el fraccionamiento. Al recibir el reporte, venimos a atenderlo, obviamente. De inmediato es localizado el grupo de sujetos que fueron señalados. Y estos, al momento de ubicar y encontrar la unidad que ingresa, le hacen una desdornación de arma de fuego, impactando la unidad en lo que es la parte del parabrisas. Obviamente causando los dañes correspondientes, pero afortunadamente sin lesionar a ninguno de los tripulantes. Ante esto se hace un operativo, un despliegue, que ya está generándose y se tienen al momento dos personas detenidas. En el lugar detuvieron a la persona que realizó el disparo, además de otro sujeto involucrado. También se detuvo a un menor de edad, quien habría participado en una agresión posterior en contra de los representantes de la ley. Informó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. ¡Gracias!